La noche es sola ya Te pido a Dios que me cuide cuando tú salgas Yo sé que cuando vas a poner a mi espalda Acuérdate que tú siempre vas a ser mía Que yo con los otros días De la moda y la maldad nadie se salga Mi mamá y me dijo que no puedo siempre tardar Por eso sigo aquí esperando por ti Que se escuche Baby dime dónde te estás Que quiero verte A ver de ti Que ella no me contenta Qué mala suerte No tenerte aquí Baby dime dónde te estás Que quiero verte A ver de ti Que ella no me contenta Qué mala suerte No tenerte aquí A ver de mí no te estás No tenerte aquí 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 ¡Gracias!